Frente a la problemática del cartel de la papa en Tuluá, la personería está analizando la situación para garantizar que se desarrollen las acciones que contrarresten este flagelo. Desde la personería de Tuluá se vienen estableciendo contactos con la comunidad para conocer las problemáticas sociales. A través de esta labor han obtenido información de un flagelo que no solo afecta a Tuluá sino al centro del valle, el cartel de la papa. Y uno de ellos que se ha manifestado es el tema del cartel de la papa como un nuevo accionar de los grupos violentos en torno a generar presiones o establecer peajes para la comercialización y para los que producen la papa en el municipio de Tuluá. Han recibido denuncias sobre esta situación que atenta contra la vida de proveedores y consumidores. Es que están adelantando acciones violentas que están pretendiendo servir como un aparente ejemplo para el resto de comerciantes y productores en torno a que si no acceden a las imposiciones de medidas de estos grupos actores violentos van a perder la vida. Precisamente es ahí donde nosotros como entidad que verificamos o defendemos los derechos humanos vamos a entrar a pedirle a las autoridades que nos presenten el plan de acción, el plan de trabajo que se ha establecido para frenar esta política pública de zozobra, perdón, esta política de zozobra y de presión social que están ejerciendo en contra de la comunidad. Los diferentes carteles que se han registrado en Tuluá recientemente con las verturas estarían relacionados con este caso. Para mí eso es lo mismo, se hablaba del cartel de la cebolla, el cartel del cilantro, que estos dos actores violentos que están en determinados barrios como Sogrín, San Francisco, Las Delicias, Agua Clara y otros, generaron ese estado de violencia, de zozobra en la comunidad. Pero para mí es hoy una a la más del sector productivo en el que se están metiendo ellos. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.